¿Qué es la renta básica? ¿Qué es la renta básica? ¿Qué es la renta básica? La renta básica que debe mutar y que probablemente en ese momento lo plantearemos a un salario universal implica el derecho a la supervivencia, es decir, el derecho a no tener hambre y eso es lo que debe garantizar una sociedad equitativa. De manera que sí avanzamos en ese camino hacia un salario universal incondicional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.